Así es, el día de hoy hacemos una sección que hace tiempo no hago, el día de hoy personajes o personas con el mismo nombre, en este caso Aina, porque no quiero pensar mucho, y sorpresivamente hay más Ainas de las que pensé. Empezar con Aina Yoshihwara, apodada pastelosa también, es una estudiante de primer año de la Universidad de Mujeres, Oumi, la personalidad de Aina cambia drásticamente dependiendo de si ella está en su ser normal o si está en su alter ego, cuando ella es normal, ella es notablemente más tímida y más suave, también tiene baja autoestima y es algo romántica y agresiva. Va a ser Aina Kurunoma, un personaje de support de la serie de Sakamoto Gades, una chica que finca ser bastante linda y dulce para manipular a todas, algo así como a Maniway cuando le compran ganchitos, pero en realidad tiene una naturaleza pervertida. Pasar a Aina Sahalin de Gundam, uno de los personajes principales de la obra de Mobile Suite Gundam de Octavo Mistime. Sahalin es una transliteración japonesa de Sahalin, Aina es la hija de la familia Zenon y Sahalin la hermana de Kimia Sahalin, ella es piloto AS. Pasar a Aina Endo, que no es personaje ni anime ni nada, sino que más bien es un personaje que se creó para vender figuras eróticas a un precio que casi parece que le estás pagando un OnlyFans a alguien. Para que entendamos qué tan pervertido y enfermo es esta figura, tiene un muñeco con la ropa interior despegándose de su vagina con fluidos. Pasar a Aina Shiratori de Yandere Simulator, es una de las estudiantes de Ninja Academy, así como un integrante del club de sustentabilidad. Es una adicta al teléfono que felizmente posará para una foto si se apunta a la cámara hacia ella o si ve un cadáver o presencia o un asesinato, toma una foto con el teléfono. Pasar a Kusuda Aina, que ni siquiera recordaba su existencia. Admitámoslo, de no ser por Love Live nadie lo haría. En fin, a cosas más importantes. Pasar a Aina Ardevit, un miembro del equipo de rescate, una profesional usualmente, y hace cosas por su propia paz. Pasar a Aina Sakurai, una chica de la Academia Sakimori, capaz de conectar con Saki Rukinoki y no usualmente está solo. Aina es una chica dulce que se preocupa por los estudios y que también es extremadamente tímida. Pasar a Aina de Frontualis Engage, un juego de cartas. No hay mucha información acerca del personaje, solo que está interpretado por Maki Kobayashi, la misma seiyu de aire de esa serie de hentai que no me acuerdo el nombre ahorita mismo. Pasar a Aina de I Surrendered My Sword for a New Light Kage, la protagonista de una novela ligera. No hay mucha información sobre el personaje, pero sí de la novela. Y no dudo que hagan un anime pronto, ya que es de estos isekais que abundan. Pasar a Aina de Idols, un anime de Idols, que iba a salir en 2021. Aina es un personaje serio, que le gusta la paz, una personalidad alegre y dulce. Pero irónicamente pasamos a la siguiente. Esa seiyu que mencionamos cuando Naruto le dijo a Hinata que prefería a Sakura. Exacto, Ainaruto. Una seiyu poco conocida, con pocos papeles. En serio, no hay prácticamente nada de información de ella. Que debutó en 2019, e irónicamente ella fue la que interpretó el papel anterior. Ya que estamos con Idol, seguimos con Idol. San Aina Kingetsu, de Idol Jigen. Es una idol a la que le encanta la dieta, con el SOS Party. Presumiblemente es mitad japonesa de parte de su madre. Una chica alegre que le encanta el anime y el cosplay. Pasar a Aina de Punto Hack. La hermana pequeña de Oban, que aparece en Hack 3. Aina es una chica dulce, que se preocupa profundamente por su hermano y sus amigos. Y también se le ve bastante inmadura todavía. Pasar a Aina Suzuki, otra seiyu de Love Life, en este caso Sunshine. También conocida por salir en Yashin-chan, afiliada a Ian Ayansi. Aunque no tardan también en ser ex idol de Love Life, pues a coros terminará. Pasar a Tanaka Aina. Que no es una seiyu ni es un personaje. Tanaka Aina es un modelo 3D, B-ROID, anime character, usado para B-ROID Studio. Una chica dulce, una chica linda y simple. Hecha como tipo vocaloid, pero que se maneja para Dove. Así. O sea, güey, está como para besarle la mano al creador así, de pueta a pueta. También vamos a hablar de la cantante, obviamente. Aunque antes grupo, Aina T-En. Estilizado Aina T-En, nacida el 27 de diciembre de 1994. Es una cantante japonesa, todo el tiempo sacando discos que le hacen quedar en los lugares más interesantes de Billboard. Y sobre todo el tema de orquestora, que es mi favorito hasta ahora. Aunque originalmente ese es un tema de su grupo anterior llamado B-SH. Su versión de First Take es muy buena. Y por último, obviamente no podría faltar la luchadora. Novia de 5, esposa de 2 y mamá de 7. Nueve si mi hija Kojinata quieren y Rin Tateishi quiere. Aiba Aina, nacida el 17 de octubre de 1988, mejor conocida como Yokina de Van Grimm. Ex luchadora bajo el nombre Yuki Harima y multipremiada, al punto de ganar 2 sello awards, encanto y 5 premios San Isong de Rubo Starlight. Ser considerada una de las artistas del año del 2019 y sacando un disco que quedó top 20 de Oricon. Todo esto apenas en 7 años de carrera. Para más información dejaré un video recibiendo su vida quizás un tiempo. Ah, y le gustan los pechos grandes y adoptar japonesas. No sé por qué. Y hasta acá. Y como siempre, si te ha gustado el video de la descripción de ver más videos, yo sin embargo lo mismo.